Venimos con todo Todo un viejo lobo Y me gustó el pico La verdad que no le inviento He sido guerrero a mi modo Cuento con apoyo De los menores de Culiacán Sinaloa he sido gente del temor Y nunca ando solo Duras son las trocas Y pa' cerrar bocas Cuernito de luz con las zapatas Equipados con chalecos y con corretas Ocho a una nota Con los radios siempre anda sonando La claveria que el señor Aunque las porta El gobierno se topa Quedamos de frente Pa' atrás ni pa' agarrar Viada aquí no hay miedo Pa' los contras Pues aquí hay pelotas H1 blindada Por si acaso llegan balas Pues se carga un arsenal Todo el clicón Y aquí no hay reversa Los plebes tienen bien claros Que están listos pa' la acción Y ahí le va mi compa empresario Y se va Hasta Mazatlán, Sinaloa ¡Ánimo! Sur de Sinaloa Parte que controla Como hay equipado Siempre listo y bien pendiente Todo está cien por ahora Si ni es una sola Mis hijos, mi vida es el tesoro Que más protejo las 24 horas Colocamos charola Del señor Un pano también sin cura Mi hermano se le extraña Todas horas Lo llevo en el cora Te he trampado un rato Para ser exacto Y en Mazatlán Jalo norteño Una abandona Porque me gusta el relajo Yo vengo de abajo Si le va fallado No lo niego Pero aquí andamos Por ahorita bateando La mata va dando Soy el encargado De que todos siguen Oden todo bien Por este lado Yo un aumentado Cuernito cortito Lo cargo Bañado en oro Pero esto solamente Pa' la ocasión La mano pa'l que esté conmigo Si no plomo Para todo aquel que no Pa' la ocasión